Háblame un poco de cómo es un rodaje nivel Hollywood, porque nivel Hollywood, nivel película media de España, ¿qué diferencias dirías que son las fundamentales? ¡Ay, Dios mío! Es que esto es muy heavy, a mí nunca me había pasado una cosa así. Entonces llegas a los estudios allí en las afueras de Londres y es como... Dice, ¡ay, mira, ahí están los de tal rodaje! O sea, ¡caba! ¡Bua! ¡Tal! Es que son ciudades enteras. Dice, y esto es todo de Flash. Y de Flash es una ciudad. Entonces, las motorhomes, el maquillaje, peluquería, o sea, yo me acuerdo que el último día de rodaje, el Dire y Esra, que es de Flash, me hicieron ahí una fiesta mexicana con tequila mezcal en maquillaje y peluquería, porque no sabes el espacio que tienen. O sea, tres veces esto. Una carpa espectacular, decorada, increíble. ¿Para qué contarte vestuario lo que es? ¿Para qué contarte...? Mira, el que hacía de marido mío, entonces estábamos en un hotel, pero espectacular, ¿vale? Precioso, muy cerquita, diez minutos. En mitad del campo, con esto, campo de golf, todo. Y de repente, pues son rodajes de muchas horas, muchas horas, y teníamos unas motorhomes que yo entré y dije, perdona, despacho, habitación, más otra habitación, más baño, pero baño de verdad, ¿no? De verdad. Tirar de la cadena, normal, tal. Y decía, madre mía, he vivido. O baño químico. No, 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 efectivamente. Y entonces, había un momento que me lo cruzo, digo, pero me han dicho que ahora tienes libre y que no entras hasta última hora de la tarde, ¿qué haces por aquí? ¿No te vas al hotel? Y me dice, ¿qué dices? Dice, vamos, ni a mi casa. Yo me quedo aquí mucho mejor, porque hay que estos metros... O sea, espectacular. Entonces, ahí dices, bueno, vale, total, no la pisas. Te cambias y por la mañana y luego te llevan en carritos de golf al... Te toca hoy el plato 3 o el plato 2 y está tan lejos, tan lejos de la base, digamos, que nunca vuelves a ir a tu caravana ni después de comer a lavarte los dientes. No existe eso. Entonces, tengo una pregunta. Cuando vas al plato 2, el baño es... Ah, entonces, dices, si tienes que ir a tu caravana con el cochecito media hora, entonces hay unos baños, digamos, tienen ahí otra chiquitita para los actores y para el equipo técnico para estar ahí. No es orinal, pero no es la tuya, que ves una vez al día. O sea, que es baño químico. Sí. Y luego me han dicho que no paran para comer. No, se come todo... O sea, digamos, eso sí que es maravilloso, tío. A mí lo de cortar para comer no me mola nada. ¿Ah, no? No, lo de una hora a mí me da el bajón. Hombre, imagínate que estás en Almería en el mes de julio. No, pero lo que hacen allí es que tienen, digamos, como unas caravanitas, ¿vale? Sí, sí. Y entonces tienes una de cookies y de dulces, o sea, que otra solo de zumos, otra de comida italiana, otra de japonés. Y entonces tú tienes diez minutitos, sales y dices, me pone aquí este sashimi con ta, ta, ta. Y tú estás ahí sentada en tu silla que pone Nora Allen y vas comiendo. Oye, te toca. Entonces vas, un momento, hacia la sita. O sea, por eso te digo, es que no es la hora de la comida que luego llegas, te das tus dientes, ¡ay, no tienes tiempo a nada! O sea, pero mola. A mí me pareció, no sé, yo viví esta experiencia como algo único, diferente. Y me gustó eso de, digamos, como el running buffet, ¿no? Yo creo que es que tú tienes tiempo y vas y comes cuando te apetece. ¿Y volverías a trabajar en Hollywood o es que a ti eso no? Es que no es trabajar en Hollywood, esto es trabajar con mi amigo Andy, con mi amiga Bárbara. Es que porque es otra cosa. Y bueno, la verdad, el equipo sí, sí, todos, sí, es como producción grande, lo sé, pero yo me sentía de otra manera, no sé. Bueno.